La primera instancia es que me atrape, ya de allí y va al taller, digamos, y va a ser transformado o reinterpretado, intervenido o acompañado con otros materiales. No tengo una técnica única, digamos, para trabajar. Soy bastante abierto e inquieto a investigar y a experimentar con todas las técnicas posibles que pueda yo aprender. Entonces trabajo con collage, uso óleos, tintas, pasteles, crayones, acrílicos, sobre soportes que pueden ser lienzo sobre bastidor o madera o metal. No me limito, digamos. Me gusta mucho la experimentación y la búsqueda de nuevas formas. Eso es lo que me permite moverme en varias disciplinas, como la escultura, la instalación, arte objeto, pintura, video. Bueno, hay una preocupación evidente en mi trabajo sobre la ecología, sobre la devastación y maltrato, digamos, del medio ambiente. O sea, hay una gran preocupación, una enorme preocupación de mi parte, con respecto a la devastación de los bosques, a la contaminación de los ríos, los mares, los océanos, el aire. O sea, todo eso es parte de nuestra vida. No podemos mantenernos al margen, ni mucho menos si tienes la posibilidad de expresarlo en tu trabajo y compartirlo para generar una cierta conciencia al respecto. El muro, la diáspora, que habla de la migración, pero llevando en su contenido todo lo que es materiales de reciclaje, hecho con materiales reciclados, algunos, no todos, pero sí muchísima, una gran parte, y habla de lo que va acumulando y recopilando el ser cuando vea en su viaje y en su regreso del viaje. La otra es un bosque de fierro que emula, digamos que la melancolía o la nostalgia por un bosque perdido, que sería la reminiscencia del inicio de una obra que tuve, que hice en el 97 también, que es Bosque Petrificado, que es de barro, con la idea de retener en la memoria lo que metafóricamente fue un bosque, nada más como idea, pensando en que si se devastan de tal manera los bosques, va a llegar un momento en que no nos vamos a acordar de cómo era un árbol. Yo quise retener esa idea, congelar esa idea en este bosque petrificado y ahora en este otro bosque de fierro. La culpa, la culpa que, esa es una referencia que acumula muchas vertientes de culpas, ¿no? Hay desde las culpas personales o de recuerdos de infancia hasta las culpas que pueden ser implicadas a la gente que se encarga de autorizar, de permitir devastación de bosques, contaminación de agua, contaminación del agua a través de los mares, de los ríos, y es una gran culpa que tendrían que expiar de una manera a favor del planeta. Particularmente el cubo en deconstrucción viene de un trabajo realizado en la calle, de una valla que estaba cubriendo el proceso de trabajo de construcción de un edificio en la Ciudad de México y lo reinterpreté, lo volví a armar, lo rearmé y le di una connotación de habitación, de casa. Lo regresé a su origen como principio de material que era de construcción. Todo lo que soy, todo lo que he vivido, se vuelca en mi trabajo y en este aspecto las frases o los números, las fechas, las cantidades, pues tienen que ver con hechos y sucesos de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!